Música Tengo canas, dame canas, coge canas de perrear De tu casa, de mesa, de tu cama, lo hacemos una vez más Estoy enamorada de este ritmo, quiero pa' ir, piro vino, pero tinte Las aguas de nada solo son un bicho Yo soy buena, yo soy mala, como a mí me dan las ganas Mami nos va a hacer un truco ahora mismo, porque no hace mi magician Me va a hacer un truquito Venga, 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 vas a casa con ganas Tú me diste la luz verde, yo verdad que quiero verte Vamos a ver si tú me quieres pensar, vamos a poner la carta Como yo sé, como se siente, en la esquina todo el ser de tu cociente Mientras me decía, me escondía en tu sonrisa Ese movimiento que no tenía prisa, pa' pelear Tengo ganas, dame canas, coge canas de perrear Tengo ganas, dame canas, coge 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 canas, co ¡Era un cuadro de corazón lo que había aquí! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Te digo! ¡Este es mi magicio! ¡De otro! ¡Gana, gana, gana, gana! ¡Métele, gana, métele, gana! ¡Métele, gana! Dale, mi gente, nos vemos. Gracias por estar live conmigo. Miren el diseñito que me dejaron. Una nota musical aquí. Estoy bien contenta. Che, que ese acércate que está todavía por ahí. Miren el video. Estoy en YouTube. Estoy en Instagram. Eva Erga 10. Estoy en Twitter. Eva Erga 10 también. Y búsquenme y mucho apoyo. Les agradezco un montón todo el apoyo que me han dado. Les agradezco todo lo que han hecho por mí en este fin de semana tan pronto. Y tenemos mucho, mucho que dar. Miren mi EP. Recuerda que va a llegar en octubre 26. Por ahí estamos viendo. Pero el video va a llegar antes del EP. Así que para que lo vean chequeando, voy para tu casa. Eso va a ser pronto. Nos vemos, mi gente. Gracias por estar con sintonizados aquí conmigo. ¿Verdad? Mi primer live stream. Yeah. Bye. Dale, Omidy. Bye. Bye. Métanse en YouTube. Busquen a Omidy de Magic Barber. Y van a ver un par de videitos míos haciéndole magia a la gente. Y espero que los disfruten. Y sigan apoyando a Enid, que tiene tremendo talento. Y tremenda voz. Y tremenda persona. Y que siga para adelante siempre. Gracias, mi amor. Gracias a todos. Nos vemos. Vamos a ver un par de videitos míos haciéndole magia a la gente.